Y a las 20.15 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor! ¡Un pelotazo largo! ¡Apareció de espaldas! ¡Adrián Balboa! ¡El Rocky peleando, peleando! ¡Como en la 4! ¡Contra el Ruso fue a pelear hacia el área! ¡Y la terminó recepcionando hacia atrás para que aparezca Luciano Boya! ¡Quién controló! Efectivamente May, pero muy bien el controló de derecha ¡Diparó fuerte! ¡Sorre para adelante el surdo del arquero! ¡La rea que nada pudo hacer el arquero de Cerrita! ¡Y la pelota se fue detiendo lentamente! ¡Sorre para adelante el surdo del arquero! ¡Del equipo verde y amarelo! ¡Y las matas! ¡Reventaron de emoción porque Defensor! ¡A los 15 minutos con 45! ¡De este primer tiempo! ¡Está ganando por 1 a 0! ¡Luciano Boya! ¡Y una derecha letal para comenzar a ganar el partido! ¡Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Entre Barrio, Santana y él, Boyo recuperan la pelota En el medio de la cancha, pase a la derecha para la bandeira Centro al medio Para Rocky Balboz que pelea y que también pivotea En el centro de la cancha se la deja Boyo Que arrancó en el medio de la cancha Llegó hasta el borde del área y está en absolutamente todo lado Para darle fútbol A Defensor conectó con un derechazo rastrero Que se mete entre las manos de Kevin Larrea Para poner el 1 a 0 Defensor arranca ganando Defensor juega mejor Defensor merece este 1 a 0 Contra el Ruso Que va sobre la punta izquierda Le pega alante ¡Está! ¡Alta Silva! ¡Gol! Finalmente Falcone Finalmente Owen Falcone A las espaldas fue sobre la punta izquierda Apareció Owen Que fue a pura velocidad Y sacó un latigazo de izquierda Todos sorprendidos en la defensa Defensor apareció El delantero volante que tiene este equipo de Cerrita La cruzó sobre el parante zurdo Nada pudo hacer roce La hizo notable el futbolista de Cerrita Y ahora en 17 con 50 Falcone Y una pierna zurda Deleite Un deleite gol del equipo de Cerrita Una pierna zurda Para aportar el partido 1 a 1 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Preparada del equipo de Slavnik En el tiro libre Pochola, Calzada y Perujo Parados en el tiro libre Parece que la tiraba Perujo como bien sabe tirarlo Tiro libre pero se adelantó Calzada Pase rastero Cortito a la izquierda Y ahí aparecía Owen Falconis Corriendo Lo sorprendió a todos Se durmió La defensa de Defensor Sporting y Falconis Conectó un zurdazo Cruzado la ley del ex Poco le importó Al número 18 Que lo gritó con todas las ganas 1 a 1 Empata rapidito Cerrito Y vamos Que va a la ventana La tocada de primera El centro de Cerrita Ahí está ¡Gol! 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 Una muy buena jugada Por derecha Santana había tenido Una muy buena participación En este primer tiempo Pero ese trasdón Fue como extremo Fue al final Hacia la racha La tocó hacia atrás La hizo muy bien Con Balbúa Que la devolvió Y nuevamente Santana El pase hacia atrás Y la bandera Que había tenido Quizás poca participación Pero había sido determinante En este primer tiempo La jetó Y si será determinante Que la empuja La red Para que Defensor Sporting A los 47 minutos A los 47 minutos De este primer tiempo Cuando dio 5 minutos Dio 4 Y vamos hasta los 49 La bandera Le da una lavada A la noche Del Panermo Y por el partido 2 a 1 Facundo La bandera Y el gol Fútbol a sol y sombra Llegando a todo El país y el mundo Grandísimo lanzamiento De Lucas Paul De Los Santos Desde la zona De Zagueros Para Adrián Balboa Que otra vez pelea Que otra vez pelea Como bien Sabe hacer Se la deja En el centro Pase hacia la izquierda Para Santana Que aparecía por ahí Pero si aparece por ahí Donde está la bandera Está adentro Porque le gusta más llegar Que generar Y llegó muy bien Y llegó al área chica Nadie lo marcó Nadie lo siguió Porque salió de su posición Y terminó empujando La pelota dentro del arco 2 a 1 Gana Defensor En una excelente jugada colectiva